Hola que tal, como veis, tengo una plegadera nueva y un nuevo libro de firmas que enseñaros con papeles de Daika del 2018 Aquí lo veis, es muy rosa A las niñas generalmente les gusta mucho el rosa Este papel de fondo no es de Daika, es de Cora Este año estoy haciendo muchos álbumes y libros de firmas que mezclan un poco Cora con Daika Porque me encantan los dos estilos Este papel de fondo es de Daika Y la muñeca, al revés El papel de fondo, este papel de fondo es de Cora Y la muñeca es de Daika La muñeca está pegada en relieve Y nada, pues yo le he puesto la etiquetita de Daika que pone el libro de firmas Y le he recortado unas florecitas Aquí también van recortadas Y bueno, sin más, un trocito de papel de Daika también que me gustó como quedaba aquí Y el nombre de la nena, Daniela Le he puesto una puntilla en beige para que no fuera todo tan rosa Y yo creo que ha quedado muy fino y muy chuli Dos colgantitos aquí de los papeles de Daika Y el lacito ha jugado con la lazada de cierre Por detrás Ya estáis viendo Es un papel de Daika De rayas, rositas muy muy pálidas Con blanco Yo creo que ha quedado una combinación bonita Y por dentro pues sencillito Siguiendo la línea Por cierto, mide 8 por 8 pulgadas En centímetros 20,2 me parece A ver 20,3 20,3 por 20,3 Los hago aproximadamente 20 centímetros En el bolsillito lleva aquí un gran tarjetón Para que la niña rellene Cuando fue su comunión Su nombre, etcétera, etcétera Y aquí nos cabe una fotografía En este bolsillo podemos guardar muchas más cosas Aquí le he puesto el adorno de la iglesia De otro trocito de papel que he podido recortar La primera página lleva un texto impreso Lo he adornado con un sello No sé si lo lográis apreciar A ver ¿Veis? Está sellado Y he escogido este papel blanco Con corazoncitos rosas Para poner la fotografía de la niña Que va aquí Puede ser en vertical o en horizontal Está pensado para una foto de 10 por 15 Y aquí podemos colocar otra si queremos O escribir algo O poner una foto y escribir Ya como queramos Esto no lo he pegado para encajar una segunda foto por aquí A ver si tengo una foto así Mirad Por ejemplo Podríamos colocar así una foto en 10 por 15 Mirad que chulo O un poco más abajo Aunque taparíamos el dibujillo O en horizontal Por ejemplo Una así en horizontal Y aquí en vertical Y ya empezamos Con la parte de firmas Que lleva la pluma Y la palabra firmas ¿Veis? La pluma y la palabra firmas Y en la trasera lleva la palabra Mi primera comunión Esquinas troqueladas Con forma de blonda Y bueno Como siempre Y no me enrollo más Porque todos mis libros de firmas Por dentro son iguales Un bolsillo en el lateral Y ya está Proyecto finalizado Recordad que en estas páginas Si queréis Podéis pegar fotografías Y nada Atando el lazo Me despido Espero que os haya gustado Y que le guste mucho a Daniela Que es lo más importante Y nada más Pues eso Que nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!